Si hubiésemos sabido que eras el Choc Mayor en ese entonces, habríamos visto el video de Woodchoc Morty. Eh, veámoslo ahora. ¿En realidad piensas que nuestras vidas cambiarán tanto? El red de fungus muy listos no son... ¡El Woodchocs! ¡Pero el ahorro va en su corazón! ¡El Woodchocs! ¡No son cualquier marmota! ¡Estas marmotas hacen número uno!